Buenas noches a todos, pues se habla de los últimos cuatro años, sí, creo que hace cuatro años no estábamos en una final, y no digo obligados, pero queremos tener esa presión, queremos sentir esa presión de que en esa institución siempre tienes que salir a ganar, eso sí. Buenas noches, y lógicamente que en estar en una institución como Monterrey, uno tiene, no sé si la palabra es obligación, tú le puedes poner el título que quieras, pero sí tenemos nada, que es que comience un torneo, sea cual sea, tenemos la ilusión de poder competir con él, de poder ganarlo, y para nosotros realmente es una alegría muy grande, una satisfacción que tenemos interna de haber podido llegar a esta final, al primer torneo que competimos, estar en una final realmente nos llena de orgullo, ojalá que mañana, lógicamente, será un partido sin duda muy difícil, ante un rival que también ha hecho una gran copa, y que viene siendo también una gran liga, pero que tenemos mucha ilusión, cualquiera de los dos, de poder llevarme el título, pero realmente estamos muy contentos de estar en el lugar donde estamos. Bueno, empiezo por ahí. Yo quiero decir que estoy aquí presente porque respeto mucho lo que es la liga, y respeto mucho lo que es esta competencia. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí en el 2012, y disfruté esta competencia por primera vez desde el 2013, existían técnicos que no iban sequer a la banca a esos partidos. Pues yo como busco tener siempre una coherencia en todos los momentos, pues estando sancionado no poder estar en la banca, no poder estar en la rueda de prensa después del partido, pues tampoco estuve presente en lo que fueron las ruedas de prensa previas, y hablo después de lo que fueron los octavos de final, los cuartos de la semis. Entonces, por respecto a lo que es la competencia, por respecto a lo que es la liga, yo estoy aquí dando la cara contra mis principios, y mi coherencia que nunca la gusto de perder en ningún momento. Entonces, tenía eso para decirlo, y ahí está. Pues creo que es un compromiso que iniciamos hace cuatro meses de 20 días atrás y un par de horas más, en relación a lo que queríamos de una manera muy clara para este semestre. Un equipo como Cruz Azul, que es un equipo, es una institución grande en el país donde estamos hoy, en México, un país muy futbolero, pues tiene que estar siempre pensando en lo que son las grandes competencias, respetarlas al máximo, por supuesto también los rivales, pero pensar en ganar. Entonces, definimos de una manera muy clara la meta que teníamos. Por supuesto, ni siempre vas a ganar, ni siempre lo vas a lograr, pero mañana tenemos la oportunidad de estar en esta final y de estar ahí para disputar lo que fue nuestro reto y nuestro objetivo, que pasa claramente por hacer el doblete en este semestre. En primer lugar, bueno, muy ilusionados por poder estar en una competencia como esta, llegar, como dije al principio, a una final, ilusiona, te da felicidad, y por otro lado, también mucha tranquilidad y disfrutando el momento. Se lo decíamos a los jugadores, previo al partido de Pachuca, son pocos los futbolistas que tienen la capacidad de jugar, muchas finales, pocos, y en muchos menos los elegidos para poder ganarlos. Entonces, el poder estar aquí es consecuencia de, y el estar aquí, lógicamente que es una responsabilidad grande, pero también tenemos la satisfacción de estar y la disfrutamos como corresponde, con mucha alegría y con la posibilidad de estar tranquilos de que hemos hecho un trabajo serio, desde los jugadores, desde el cuerpo técnico, desde la directiva, desde la afición, desde los utileros, desde los cancheros, de la gente que nos presta todo el tiempo atención para que podamos estar a tope, estamos tranquilos de que hemos dado entre todos, hemos dado nuestro 100% y... Lo llevamos muy bien, primero tenemos mucho respeto, y después tenemos buena química, cada vez que nos hemos enfrentado, hemos tenido buena química, cada vez que nos hemos saludado, cada vez que hemos tenido la posibilidad, yo siempre conté una, cuento una anécdota, que él tuvo un detalle increíble conmigo, luego de salir campeón con... Si me lo permites contar, ¿no? Si, claro. Después de salir campeón con Santos, yo me acerqué en el draft a felicitarlo y le pregunté algunas cosas de su metodología de trabajo, porque uno intentaba trabajar de la misma manera, con previsión táctica, y él, de una manera increíble, con una humildad tremenda, me sentó en su mesa, me abrió su computadora y me explicó detalle a detalle de todo lo que trabajaba, me mostró la preparación, lo recuerdo hasta que me mostró la preparación que había hecho del partido contra nosotros, y eso habla de una humildad muy grande, de alguien seguro también de su trabajo, y yo siempre lo destaco. Así que tenemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!